Irmoral Joth, un campesino bastante extraño Es el dueño del Starlight, un hotel sucio y decadente, situado en medio de los pantanos de Luciana Tiene una mascota bastante peculiar Un gigantesco y voraz cocodrilo, al que alimenta de vez en cuando de algún cliente problemático Mardy Rushton presenta a new horror classic, Eaten Alive If you were one of the millions of moviegoers who were electrified by the unbearable suspense and sheer terror of Jaws Get ready for Eaten Alive Into this house of terror comes a handful of unsuspecting innocents Hello? What happens to these people in Eaten Alive will give you the most chilling, terrifying 90 minutes you ever spent in a theater No 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 Daddy Jenny Daddy Ir en Alive es bizarra, ácida y llena de inmundicia. Y con un jovenzuelo, Robert Englund, diciendo una frase inmortal, tan inmortal como el personaje que interpretaría siete años más tarde, Freddy Krueger. My name's Buck and I'm here to fuck. Dicha frase la utilizaría Tarantino en Kill Bill, un par de décadas después. My name's Buck and I'm here to fuck. It's Alive es terror puro de la vieja escuela, con una atmósfera muy difícil de igualar. Si no la has visto, no te lo voy a perdonar jamás. Séptimo Piso Marty Rustam presents Eatin' Alive. Eatin' Alive.